En esta oportunidad les traigo esta manualidad. Es muy fácil de hacer, muy práctica, con pocos materiales, con lo que tengamos en la casa. Las manualidades nos sirven para aumentar nuestra creatividad, para liberar el estrés, para dar un obsequio y, ¿por qué no?, también pensar en la idea de negocio. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas el paso a paso de esta manualidad y todos esos truquitos que hacen bello nuestros proyectos. Bueno, hoy vamos a realizar un bolsito para una niña con una aplicación de muñequita. Entonces, aquí tengo el dacrón, ya tengo las dos partes cortadas junto con el forro que va a ser del mismo dacrón, era un retazo que tenía y decidí utilizarlo todo. Las tiras para poder, para unas argollitas que lleva, esta es una solapa que va en la parte de arriba, este es el cuerpo de la muñeca, la carita la estoy haciendo en piel de ángel, estas son las manitas, las piernas, ya están cortadas las dos, esto va a ser parte del bracito y el cordón. Entonces voy a empezar, lo primero que yo voy a hacer es hacer la muñeca, coser todas las partes de la muñeca para tenerla ya armada y empezar a colocarle el aplique en el bolsito y posteriormente armarlo. Bueno, aquí ya tengo cocida la cabecita, voy a picarle por todo el contorno para que me deje al voltearla de una bonita quede bien redondita. Entonces la volteo y la relleno. Yo usé aquí piel de ángel pero la utilicé no por el lado la nudito, sino que la utilicé por el revés, por la parte lisa. Entonces bueno, me queda así, la voy a rellenar, ya volteé, cosí, volteé las dos piernitas este es el cuerpo que también hace de vestido, lo voy a voltear y lo voy a rellenar y los brazos también voy a hacer eso, lo volteo y lo relleno. de color café voy a hacer unos moñitos, más o menos de cuatro o cinco vueltas, los amarro, hago alrededor de unos veinte, veinticinco, esto es para el cabello de la muñeca. y lo voy a hacer. y lo voy a hacer. y lo voy a hacer. la maquillo con un poco de rubor, le pego los ojos que son adhesivos y le bordo la boca. le pego ya el cuerpo a la cabecita con puntada invisible, posteriormente le pego los brazos también y las piernitas. ahora voy a surcir un encaje para la decoración del cuello y los puñitos de la muñeca. ya tengo surcido unos, ahora voy a surcir uno que me hace falta de la manito. pego el encaje con silicona para que me tape las dos uniones de la cabecita y el cuerpo. con muy poquita y de tal manera que el encaje me quede muy bien surcido. con cinta de 13 centímetros de largo y más o menos 2 y medio o 3 de ancho voy a hacer unos moñitos para la decoración del cabello. con cinta de 30 centímetros y más o menos 2 y medio y más o menos 3 de ancho que me hacevale Gracias por ver el video. Aquí tengo ya las dos tapas para la mochila y voy a medir desde la parte inferior hacia arriba 5 centímetros, ahí es donde voy a colocar las argollitas para pasar el cordón. A extremo voy a medir más o menos medio centímetro y voy a pasar costura en las dos tiras. Voy a coser lo que sería el bolso de la parte exterior, le doy vuelta y voy a pegar la muñeca. Las piernitas ellas deben de quedar por fuera del bolsito o de la mochila, deben de quedar colgando, la encentro muy bien y la pego con silicona. Ahora voy a pegar las tiritas de color fucsia, se las voy a pegar al bolso de la parte exterior, se las voy a pegar en un bordito que me queden bien encentradas, ellas no van hasta el borde de la costura, queda más o menos a uno o un centímetro y medio y las voy a sujetar con alfileres. Le coloco el forro o el bolso de la parte interna, lo que sería así el forro y lo voy a pegar también con alfileres para luego pasarlo a la máquina a coserlo. El forro dejé una abertura en la parte inferior, como pueden ver se le ven las piernitas de la muñeca por fuera. Esto es para cuando ya tenga cosido la parte de arriba yo pueda darle vuelta por esa parte que quedó sin costura. Le doy la vuelta ya al bolso por el huequito que dejé. Y este después también lo coso, puede ser a mano o también una puntada a máquina para cerrarlo. Corto los hilitos que me hayan quedado por ahí, volteo muy bien en las esquinas para poderlo planchar y ahora con una pinza del cabello voy a pasar el cordón. Voy a pasarlo primero desde el lado derecho hacia el izquierdo. Le doy la vuelta por toda esta pestaña que hice o tubito. Lo saco por el otro lado y le doy la vuelta nuevamente. De tal manera que los dos cordones, al final, las dos puntas queden juntas. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez voy a hacer el mismo procedimiento, por el lado contrario, como quien dice por el izquierdo y le doy la vuelta para que se encuentren los dos cordones al lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si este fue de tu agrado guárdalo compártelo y déjame un comentario dios me las bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades